Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de la Agencia Paco Urondo de Cultura Rock. En este caso vamos a estar conversando con quien es cantante, músico, voz y discurso de Caramelo Santo, también es productor, Goy Ogalde. Muchísimas gracias Goy por este contacto, por esta nota, por este momento con la Agencia Paco Urondo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás querido Mariano? ¿Todo bien acá en el estudio, acá trabajando un poquito? Ahora hoy bajó el calor así que estamos bastante contentos. Está bueno, está bueno. Bueno, un poco a esta altura del año queríamos encontrarnos con vos, Goy. A modo de balance, si querés ya, ¿no? Porque ya se termina el año, empieza uno nuevo para la banda. 30 años, 3 décadas, ininterrumpidas de recorrido. Si bien vos hubo un tiempo que no estuviste en la fila de Caramelo, pero de alguna manera sos parte histórica fundacional. Contanos cómo ha sido viviendo este último tiempo, que también incluyó un festejo hace poquito. Bueno, estuvimos, obviamente lo que se caracterizó de este último periodo fue la pandemia. Fueron dos años donde nosotros estuvimos prácticamente encerrados. Por suerte, como tenemos este estudio y hay otros chicos también que tienen posibilidad de grabar, decidimos crear contenidos y no íbamos a poder estar saliendo. Nosotros veníamos de un periodo como de reactivación de festivales, show. Estaba poniendo muchos festivales regionales. Somos así como una banda buscada a veces para los festivales, no sé, del gaucho, de la rasta, del yerbiado, de lo que sea. Ahí estamos siempre, somos muy de ir al interior, de viajar. Nos encantan esos festivales. Nos cruzamos con todo tipo de gente, de pueblo. Nos pueden estar viendo a veces gaucho en sus caballos, no sé, en Mercedes, donde sea, o no sé, o gente en Jujuy, qué sé, en La Quiaca, en Humahuaca. La verdad que la pasamos muy bien, viajamos mucho y se había, digamos, reflotado un montón el trabajo este de poder ir a festivales de todo tipo. Y bueno, la pandemia nos mató y nos quedamos muy a patas porque la verdad que era como nuestro eje el poder reestructurar todo un, digamos, un público argentino que, nada, que estaba creciendo de a poco, no lo notábamos. Y bueno, así que decidimos hacer discos, canciones, videos, en casa. Ahí salieron tres discos, salió el Gran Poder, que es el complemento del volumen 1 que había salido antes de la pandemia en el 2019. Hicimos el segundo, que solamente salió digital, que era el volumen 2. Y hicimos el volumen 3. Venceremos, que es el último disco de todos, que salió este año, para mayo. En el medio también hicimos un homenaje a los chicos de Cromañón. Actualmente para esta época, creo que en el 2020 fue, que se festejaban 15 años, 16 años de la tragedia de Cromañón. Así que fuimos a un show y quedó un recital en vivo, entonces lo decidimos publicar en Spotify con un concierto en vivo. Se hizo el video. Así que a ese nivel nos sirvió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aparte, bueno, todos estos conciertos que se hacían online, no sé, de cualquier lado. O sea, aparecíamos en un festival en Barcelona, otro en Alemania, otro en México, otro en Estados Unidos. Y también hubo así una injerencia bastante grande que nos hizo un poco crecer mucho en streaming, en YouTube, en Spotify, en ese tipo de cosas. Así que, bueno, fue un balance bueno. Y hasta ahora hemos estado haciendo esto. Un poco terminada la pandemia, volvimos a retomar todo el trabajo que veníamos haciendo del público de provincia. Y ahí fuimos a festivales, llegamos hasta la Patagonia, a Comodoro, a Trelew, a Neuquén. Fuimos a Jujuy, fuimos al norte, fuimos a Chile. Así que, bueno, hemos estado bastante movidos y se cumplen ahora este periodo de los 30 años. En diciembre, precisamente mañana, se cumplen los 30 años de Caramelo Santo. Estaba pensando un poco lo que decías hoy de que, bueno, de que ahora también están girando mucho por el interior, de que se suman a cualquier festival que sea. O sea, viste que a veces las bandas preparan, viste, set de canciones para festivales y después, por supuesto, para su público en las grandes ciudades o en los pueblos, pero distintas. Y pienso también en las letras de Caramelo que son muy generosas a la hora, ¿no? De que poder escucharla todo público y en cualquier momento, ¿no? Desde el gaucho a caballo que contaba hace un rato hasta por ahí un pibe más urbano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la vida, con la fuerza, con la lucha, ¿no? En ese sentido, también la historia de Caramelo es muy generosa con las letras, ¿no? Sí, bueno, siempre fueron un poco, digamos, nuestra filosofía viene mucho de la literatura que siempre curtimos en nuestra adolescencia. A mí, a otra gente de la banda, nos gusta mucho el realismo mágico, nos influenció mucho Galeano. De todo tipo, no hay un partidismo ideológico en eso, porque tanto Borges como Neruda me encantan. Así que trato de sacar provecho de todos los rincones ideológicos, digamos. Es una cuestión de Caramelo, hemos ido a pueblos donde realmente se sufre, son todos trabajadores, y hemos estado en ciudades más cómodas, donde también hemos tratado de reflejar ese mensaje que a lo mejor nos reflejan esos trabajadores en pueblos más sufridos, como son los del noroeste, por ejemplo, y, no sé, llegar a una ciudad más beach, tipo Pinamar, o qué sé yo, más hermosa, o sea, vamos regulando un poco, ¿viste? El mensaje, porque es complicado, ¿viste? Somos una banda que tiene, digamos, un tinte ideológico definido, pero también somos gente que sabemos que no solo eso nos va a sostener como artistas, sino que por ahí es más importante que nuestras canciones lleguen a la gente, que sean lindas, que, lindas, digamos, no quiero decir comerciales, sino que sean accesibles para todo el mundo, para que la gente las pueda cantar, e incluso de edad, hay varias canciones de Caramelo que han terminado en coro desde niños, como los Cangrejo, Mamina, Mamina habla de la Pachamama, y Cangrejo habla de la amistad, de la gente que tiene que empujar para atrás, para avanzar, y un poco Caramelo ha sido esas dos partes, ¿no? Tratando de mantener un logro amigo, porque Caramelo también empieza en un momento donde el neoliberalismo en Argentina estaba al palo, entonces había una posibilidad de viajar, yo estuve en México, era bastante fácil llegar y quedarse mucho tiempo, y a mí me influenció mucho ese movimiento zapatista que había surgido a principios de los 90, y cuando volví, creo que eso sostuvo hasta el día de hoy todo eso, y Caramelo ha estado trabajando con pueblos originarios, porque ese indigenismo, que en ese momento se decía así, indigenismo, esa divulgación indigenista que existía en México, con los zapatistas, con los mayas, con la gente del sur de México, de Chiapas, acá también yo llegué y me di cuenta que existía también la realidad, lo que pasa es que ahora vemos la visibilización que han tenido los pueblos originarios en Argentina, porque bueno, son un tema hoy en día y están trabajando a full. de por sí vengo de producir una banda mapuche, que estuve en Currul Eufú, Río Negro, ahí pasó Córdoba, donde estuvimos con la gente de Play Chains, ahí de Roca, de la zona de Currul Eufú, por eso, y nada, estuvimos produciendo un disco nuevo que está buenísimo, donde van a participar incluso Leon Gieco, varios artistas mapuche, Víctor Heredia, gente del Gulu Mapu allá en Chile, así que bueno, estamos metidos un poco, involucrados, digamos, definidos más que todo en eso, y con gente del norte, por ejemplo, la Yugula Reggae, la gente del Tupac Atari, también hemos estado, estamos trabajando en canciones juntos, y de a poco hemos ido llevando toda esta parte, digamos, esto es lo que más nos ha definido, y estos 30 años nos encuentran en esta situación. Ese encuentro con los pueblos originarios, por ejemplo, también te llevó a conocer a Roger Water, porque, ¿no?, de alguna manera, produciendo una banda, creo que era de La Plata, corregime si me equivoco, Goy, la banda es de Love Nehuen, pero en la banda... La banda es de Love Nehuen, tal cual, tal cual, en La Plata iba a tocar, creo, ¿no?, Roger. Sí, sí, tuve la suerte porque habíamos subido los discos a Spotify, y bueno, esa democracia de distribución que tiene la música, para los músicos independientes es un milagro eso, o sea, hay mucha gente que protesta, pero, te digo, para una banda como ellos, por ejemplo, que están viviendo prácticamente en Boca de Pozo, a ver, en alguna toma de Boca de Pozo, una protesta, o ellos están haciendo su trabajo de acción directa, con la enseñanza del Mapuzungún, y todas esas cosas, que una persona como Roger Water, prácticamente, si vamos a ponerle un título, el inventor del rol de protesta, junto con Lennon, o sea, las dos canciones de protesta que escuché en mi vida primera, fueron una de Lennon y una de Water, entonces, si alguien tiene que preguntar qué es rock hoy, en la Argentina, yo diría que mire a los pueblos originarios, porque Lennon está muerto, capaz que Lennon estaría cantando, no sé, en alguna tribu de Cidl, o de Canadá, o en algún lado por allá, bueno, Roger Water, dio, porque también salió plata, ¿no?, traer a los chicos a hoteles, a pagarle un caché, porque se les pagó muy bien, y lo pasaron muy bien, y bueno, los chicos sorprendidísimos, obviamente, ¿no?, una estatura que ni siquiera yo, que tengo una banda que más o menos pertenece al Mainstream argentino, estamos a la altura de lo que sucedía en ese escenario, a niveles tecnológicos y musicales, lo digo sinceramente, fue increíble, y nada, esa fue una de las razones por la que sigo en esto, porque capaz que la próxima será otro artista gigante también, que los venga a ver a ellos. Pensaba que obviamente en estos 30 años, hoy, más de, te diría más de una década, década y media, se la pasaron también un poco, te voy a contar la experiencia de México, pero también mucho en Europa, yo recuerdo a Joe por Alemania, por ejemplo, de muchos años, de Caramelo, y más allá de que también era una fuente de ingresos, que toda banda también necesita para sostenerse, este es el cuarto disco, creo que aparte que están por fuera de un sello grande, ¿no? Digo, ¿qué recordás de aquellos viajes, más allá del hecho, por supuesto, de mostrar tu música? Porque vos sos un tipo que le gusta mucho ser una esponja, ¿no? Digo, en cuanto a la cultura, ¿qué recordás de aquellos viajes, Goy? No, muchísimo, o sea, es incontable lo que te podría decir, o sea, de estar con artistas que realmente, jamás pensé que, que me los iba a encontrar en un patio de artistas, ni siquiera por tocar en las puertas, porque la verdad, muy cholulo nunca hemos sido, hemos tenido la suerte de cruzarnos con, con grandes artistas que nos apoyaban, incluso produjeron nuestro disco, como Manu Chao, como David Byrne, pero a veces pasaba, no sé, que ibas a un festival y ni siquiera sabías quién tocaba, y a veces llegábamos, no sé, al Guten Festival, y no sé, después nosotros tocaba Yamiro Cuey, o tocaba Ero Ramazzotti, o tocaba, no sé, Sportish Head, alguna banda así, eran, la verdad que, y del estilo también nuestro, nos pasó, cosas muy locas, como ir, los primeros años del 2000, que íbamos muy, muy, muy de mochileo, después fue creciendo, después girábamos en micro, en un bondi, estaba muy bien, pero al principio andábamos así, prácticamente en una combi, o en combis, o en trenes, y una vez, nos empezamos a hacer un, parte de la Alemania, oriental, digamos, la parte que había sido de la Unión Soviética, y era terrible, o sea, la diferencia que había con, con el otro lado, y, un ejemplo, por ejemplo, fue que fuimos a una ciudad muy grande, que es Leipzig, al lado de Dresden, Kedmin, son ciudades que habían estado bajo la Unión Soviética, y, y de repente, este, llegábamos al lugar, y el tipo, nos hablaba en alemán, porque no sabía inglés, solamente hablaban ruso, entonces, era muy difícil, y de repente, entender que, que no había sonido en el lugar, que solamente había, hubo tres micrófonos, una consola, y dos parlantes, todo de la época de los 60, 70, así eran, parecía, cuando yo empecé a hacer rock, que se omitió, tenía equipo, UCOA, era, era una cosa así, muy, muy rara, y de repente, dijo, bueno, esperen la otra banda, y armen juntos, o junten las cosas que tengan, porque acá, en esta parte de Alemania, no van a encontrar nada, no hay nada, en ningún lado, yo, los traigo, pero bueno, vengan, nos pagaba incluso, el tipo, no era un problema de dinero, pasa que no había nada, realmente, en un lugar, donde no, no, no había ni autos nuevos, toda esa zona, y cuando llegamos, empezamos a armar el sonido, todo, que se, bueno, hola, hola, y llegó la otra banda, y era Selecters, o sea, una banda que yo había escuchado, 30 años antes, y venía, toda la gente, la piba, cantando, la piba, bueno, ya era señora, y le dije, ¿ustedes sabían que venía a tocar? Y dice, sí, sí, ya sabemos, siempre íbamos a Alemania, occidental, oriental, siempre nos, sabemos que venimos a estas cosas, y ahí nos acostumbramos a eso, entonces yo dije, si esta gente, o sea, yo tenía un sonido en Buenos Aires, que salíamos a tocar el Parque Lesama, y que era lo que, más o menos había ahí, o sea, lo armamos, pero nunca me imaginé que en Alemania, en un lugar donde iba a tocar Selecter, iba a haber esa, esa disponibilidad técnica, o sea, tendí también a relajarme, decir, bueno, sabemos que donde vamos a ir, va a suceder cualquier cosa, eso fue anecdótico, porque era una banda realmente, gente muy grande, eran ya gente casi toda de 50, 55 años, nosotros éramos jóvenes relativamente, no sé si estaría en condiciones de estar girando, qué sé yo, por la Rioja, y que me sucediera algo así, pero me sorprendí, me sorprendí, igual, después bueno, con Europa fue mil cosas más, ir a países que seguramente ahora hasta han cambiado de nombre, la primera vez que fuimos, no sé, Eslovaquia, era Checoslovaquia, después era República Checa, y eran dos países distintos, y, o sea, había que estar transformando unas partes culturales que uno no estaba tan acostumbrado a los cambios, o sea, íbamos a Croacia y por ahí te equivocabas y decías Bosnia o decías Serbia y te miraban con una cara de odio, claro, claro, y son países que es como si fuera San Juan, Mendoza y San Luis, o sea, tres países iguales, que es lo mismo que pasa con Ucrania, Ucrania era prácticamente una provincia de Rusia, y que hoy estén en guerra, es como que Buenos Aires estuviera en guerra con Córdoba, viste, una cosa así, increíble, increíble, bueno, todas esas cosas en Europa, crecí con eso, y el mundo a mí me mostró demasiada confrontación de cosas, viste, dentro de lo que yo veía, yo tenía un, 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 digamos, no sé cómo decirte la palabra, pero un, algo armado del mundo que cuando empecé a viajar se me desarmó totalmente, y se me sigue desarmando, como pasa en Latinoamérica ahora, que cada vez está más raro todo, entonces saco mis conclusiones y trato de seguir trabajando siempre en base a mi pensamiento de lo que yo soñaba en el momento en que empecé a hacer música, que a mí me inspiraron gente como Marley, como Víctor Jara, como Leno, o sea, la parte folclórica latinoamericana la tengo muy presente, y trato de no, siempre, de no desviarme de toda esa parte, que es lo, lo que a mí más me hacía emocionar, ¿no? en cuanto al español. Yo, vos sabés que también parte del recorrido de los 30 años de Caramelo, que también, por supuesto, tiene que ver con vos, es bueno, hubo una etapa que no estuviste en la banda, ¿no? Y yo me acuerdo que te veía en esa época con la Peña Pop, te veía ahí en Ultrabar, ahí en la calle San Martín, ahí en el microcentro, ¿no? Noches muy lindas, me acuerdo, con invitados, muy intimistas, digo, no te pregunto hoy por qué te fuiste, pero sí te gustaría saber cómo fue la idea de volver, ¿no? Cómo fue que pensaste que había que una nueva etapa para vos dentro de Caramelo. Mirá, en realidad yo me fui de Caramelo por una cuestión personal, tuve un problema muy serio a nivel interno, familiar mío, la separación muy conflictiva, muy problemática, en la cual no podía viajar, no podía viajar a una gira a Europa, entonces en un momento decidí no ir y después pensé que capaz, como seguía con ese rollo, capaz que era más lo que estaba molestando que en ese momento. Pero después, cuando yo me voy, Caramelo Santo siempre fue una idea que nació al principio, era como un teclado, era esto, Caramelo Santo, el primer disco es un teclado, con secuencer, con sampler, donde yo con otro chico se llamaba Mario, que ahora está tocando en Caramelo, yo tocaba la guitarra y tocábamos los dos, éramos como un dúo tecno, pero hacíamos, el primer disco de Caramelo está prácticamente todo grabado así, la culera, todo con cosas electrónicas, con loops, todo, porque era un momento en que yo había llegado de México, de toda esta parafernalia ahí, entonces siempre trabajamos los dos así, como que, como que éramos una especie de gorilas, donde, o Alan Parsons Project, poné, donde hacíamos presiones, íbamos músicos, siempre se trabajaba así, nunca, y la gente tenía, tuvo siempre claro ese modo de trabajo, viste, que todo dependía de las composiciones que yo hacía, cuando, cuando yo sucede esto, yo dije, bueno, qué sé yo, ya está, a mí se me caía el mundo, y, y nada, la gente siguió tocando así, hasta que tuvo un problema de nuevo con su manager interno, y se separaron, duraron dos, tres años más, entonces, cuando terminó eso, vinieron los originales, los primeros, que se habían quedado en Mendoza, algunos se habían ido antes de, de todo este tema de ir a Europa, así que, me dijeron, che, juntémonos nosotros, si, si no hay onda con los demás, viste, y le digo, digo, háganlo ustedes, yo la verdad que estoy medio cansado, y, y nada, justo apareció un, un personaje mexicano, que quería que hiciéramos una gira con Caramelo Santo, me lo propuso, y le dije a los chicos, y bueno, fuimos, fuimos, cinco nomás, era bastante chica la banda, era bastante distinta a la anterior, pero, nos sorprendimos mucho, porque, porque las canciones, eran muy conocidas en México, las que habíamos grabado, desde los primeros discos, y, y prácticamente los shows, se mantenían, con la gente cantando, entonces, íbamos a Guadalajara, no sé, no sé, me llevaban, por ejemplo, me dice, ven, oré wey, te voy a llevar a un, a un mariachi, que quiero que escuches unas cosas, y nada, íbamos una, ahí en Jalisco, en Guadalajara, un guanato me llevó, y me dice, y me lleva así a una fiesta, y estaban, y le dice, órale, carnal, este es el de la culebra, le digo, ¿qué pasó? dice, y le dice, ahí está el de la culebra, y, y empezaron a tocar la culebra, los mariachi, pa, 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 y la cantaban, así como, y yo estaba, me dice, wey, esa canción es muy famosa, aquí en, en Guadalajara, me dice, y bueno, me sorprendí, y me emocioné, y yo dije, bueno, viste, las canciones llegan a algunos momentos donde, donde, qué sé, no sé, viste, no sé, es como que uno las deja, y se van, como decía Neruda, uno ya no es dueño de la poesía, y que la usa, que la usa, y me empecé a darme cuenta de que había que seguir trabajando, y bueno, empezamos a componer para hacer el disco, El Gran Poder, el volumen uno, que en realidad, fue un proyecto más que todo, que, que los pibes tocaran los temas que tocábamos antes, y, y ver cómo sonaban, si sonaban mejor, más, más reafirmados, con, con otro pibe, nada, son, cosas que, que, locuras que a uno se le ocurren, pero bueno, con el tiempo empezó a, a funcionar, y bueno, ahora estuvimos en Mendoza, festejando los 30 años, que, que el gobierno de allá nos, nos propuso, como yo soy embajador cultural, y se enteraron de, de que venían los 30 años, se acordaron, de, de la banda, y, y nos invitaron a un festival, así, en homenaje a los 30 años, y la verdad que había, fue increíble. Goy, son de una generación ustedes, cuando nacieron, que de alguna manera, tienen una influencia, o nacieron junto con, por ejemplo, Mano Negra, ¿no? De ahí un poco, el, el mestizaje que ha acompañado, que ha caracterizado también un poco, la historia musical de Caramelo, pero con mucho reggae siempre, mucho reggae, y este último disco, es como, un poco, volvieron a las fuentes, ¿no? Un disco muy introspectivo, tiene temas bien para arriba, temas más tranquilos, pero me parece que el reggae, está a través de vuelta presente, ¿no? muy fuerte en el nuevo material de Caramelo. Es como, viste, los viejos empiezan a creer, en, a rezar, ya de viejos, es algo parecido, pero, pero nosotros, tenemos como un, una influencia panteísta, ¿viste? Claro. Nos pegó, todo este movimiento de trabajo, que hemos hecho con los pueblos originarios, nos hizo sumamente panteístas, ¿viste? O sea, partícipes del universo, y creemos, digamos, si hay un dios o no, no importa, o sea, sabemos que es una cosa que maneja todo, y que nosotros somos una pequeña parte de ella, no nos creemos jefes, ni dueños de nada, así que nosotros formamos parte de esta tierra, es lo que, lo que, lo que hemos asimilado ya de gran, digamos, y un poco, venceremos, hablo un poco de eso, tratando de rescatar poesías, de larga data, hicimos algún cover de la canción traducida de María Elena Walsh, que era una canción que en realidad viene desde, los que saben dicen que viene de África, que es Venceremos, o sea, no tenemos miedo, no tenemos miedo, que la cantaban los esclavos, en la época de Maddie Ludergine, en inglés, y venía de toda la parte de esa gospel, y que la tradujo María Elena Walsh, y la hizo, en la época del regreso de la democracia, Jairo, hicimos una versión para que la escucharan, a pedido, fue con un homenaje a canciones así, de revolucionarias, y bueno, fuimos sumando canciones, artistas, participó mucha gente, también gente de Estados Unidos, gente de Brasil, gente de Chile, así que de a poquito, se armó un lindo disco, ahora estamos planeando uno nuevo, yo estoy en un fin de año, un poco agotado mentalmente, con estos 30 años, a mí no me gusta fijar fechas, porque más que todo objetivos, nos gusta tener a nosotros, pero esto de la fecha, es peor que el objetivo, porque vos de última, terminás un disco, y vos ya sabés que vas a tener que salir a tocarlo, pero cuando te dice cumpliste 30 años, es como que quedamos todos, che, descansemos un mes, si hace 30 años no paramos, claro, claro, bueno, todo esto del disco, viene reflejado a esto, la pregunta que me hacés, porque ese disco, un poco habla de, de esa convivencia, el reggae, es como una parte fundamental, que acompaña, a todo este estilo, me junto con gente, que es Rastafari, yo tengo descendencia judía, así que tengo también algo parecido, en el sentido, panteísta, los judíos son muy panteístas, creemos en Adonai, que es como la Pachamama, claro, no, no, pertenecemos, a la tierra, digamos, entonces, un poco unificando, toda esta situación, del mundo tan dividido, un poco hemos tratado, de a poco a poco, juntar, migas para comer tierra, viste, como decían los españoles, que veían a los chicos, a los indios comer tierra, pero era porque, se necesitaban hierro, para, bueno, nosotros necesitamos más comer tierra, y un poco eso habla el disco, ¿no? Claro, y que increíble, noto que decías de comer tierra, y uno piensa también que los niños, ¿no? inocentemente también, son de llevarse la tierra a la boca, ¿no? Es una cosa también, no muy, claro, distintiva, ¿no? Intintivo, porque la gente tenía anemia, comía tierra, claro, hicieron, me vieron una vez, re blanco, me dice, comé tierra, y me está loco, claro, y sí, eso, hierro, te falta hierro, y la tierra lo tiene, claro, y ahora sí, para ir cerrando, voy a agradecerte mucho, por este rato con la agencia, bueno, el 2023 está ya aquí, y también hablás un poquito de 30 años, claro, hace que todo sea una, tres décadas de laburo, de interrumpido, de tocar, de viajar, de componer, de estar arriba, y adentro, y encima de Caramelo, digo, ¿cómo se van a tomar estos primeros meses del año? ¿Y van a descansar? ¿Viste? Porque está la tentación siempre, y más de una banda como ustedes, de darse la voltita por la costa, si es posible, digo, ¿no? ¿Cómo lo van a vivir? Lamentablemente, no digo lamentablemente, por suerte, todo este periodo de verano, son muchos festivales, que como te decía, ya tenemos varios festivales en Córdoba, un festival en Mendoza, en San Luis, en San Martín, en Mendoza, en Neuquén, son festivales regionales, ¿viste? Que vamos, son temáticos, regionales, por alguna razón, pues es, no sé, la fiesta de la herradura, entonces, nada, para nosotros son vacaciones, porque nosotros, aparte, ya no vivimos de la música totalmente, o sea, yo tengo este estudio, y también trabajo produciendo bandas, otro chico tiene, otro, hay un chico que trabaja en Casa Rosada, otro en el Gansé, otro trabaja, o sea, no estamos con la exigencia de no trabajen más en la música, porque realmente no alcanza, está difícil la situación, así que, para nosotros, subirnos un viernes a la mañana a una combi, y venir el domingo, es como un viaje universitario, universitario, o de, o de egresado, así, como dos días, somos muy tranquilos nosotros, la gente nos conoce, sabe que, ya vamos con nuestros técnicos, todos llegamos, tocamos, siempre estos festivales son por suerte temprano, acorde a nuestra edad, salimos juntos. ¿Cómo cambia todo? ¿Viste hoy? Con el tema del paso de los años. No, pero siempre hemos sido, mirá, nosotros en Europa, los recitales siempre se tocaban de ocho, como tarde, empezaba a las diez, la noche, nunca, a la madrugada, ni en pedo tocaba, no sé. Así que nosotros, nada, ¿viste? Sí, planeamos hacer un disco, por lo cual, sí necesito, y necesitamos, este, tener un aire, de inspiración, yo tengo, he vuelto a viejos libros, viejos poetas, vieja literatura, incluso aprovechando que me está haciendo una nota, la agencia Paco Urondo, o sea, un poeta mendocino, que lo leí, lo leí, o sea, he sido, hemos, hemos, hemos sabido, la gente que, que ha hecho poesía, revolucionaria, en serio, en la Argentina, en Latinoamérica, y bueno, Paco es parte de eso, trágicamente asesinado, pero bueno, nosotros sabemos, de chico, nos informábamos, los mendocinos, somos bastante, dicen, ah, sí, no, que es una ciudad muy, muy pacata, muy, muy conservadora, pero no, la gente que, que es artista en Mendoza, está re loca, si no, no existirían los quinos, si no, no hubiera estado en la Universidad Nacional de Cuyo, ni Borges, tener tantos amigos, conviviendo artísticamente con Tejada, con toda esa gente, así que nosotros hacemos honor a eso, mucha gente muy interesante, en la literatura, en las plásticas, así que, como buenos mendocinos, nos sentimos siempre orgullosos, de todo ese pasado artístico que tiene Mendoza, así que bueno, estamos un poco reestructurándonos, porque te digo, con todo este periodo de cosas, ida y vuelta, que están sucediendo, o sea, las discusiones políticas e ideológicas que tenemos dentro de la banda, viste, imagínate, algunos de, 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 de troco a, a todos, ¿no? Sí, 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 bueno, y vos también a veces te trenzabas también a veces, no hay discusiones, pero hay políticas, en las redes sociales, yo te seguía también por ahí, digo, ¿no? Es muy difícil también, ¿no? Yo amo la militancia de base, claro, lamentablemente, mi mamá era militante de base, en la época de Honganía, ni siquiera en la época de, porque, ella estaba, estudiaba pedagogía, antropología, en la manzana de las luces, y bueno, estuvo en el tema de la manzana, en la noche de los bastones largos, toda esa gente, y a partir de ahí, ella se fue, digamos, hizo un exilio interno, se fue a Mendoza, y conoció a mi hijo, ahí nací yo, así que imagínate, mi hija daba clases en una escuela rural, de, de chico, digamos, escuela especial, como se llama ahora, entonces, nada, ella tenía un montón de cosas de su padre, era bastante rebeldona, y encima, ella era rumana, medio ucraniana, así que tenía libro en ucraniano, un día se le metían a la casa, y tenían, así, la caperucita roja, en cirílico, que es la letra rusa, y se creía, no sé, que era, que era, no sé, el, 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 no, tengo, tengo gente, compañeros de hijos, o sea, gente militante de base, digo, a mí, mi problema más grande, lamentablemente lo tengo que, no, no me gusta confrontar, pero es a veces cuando, los políticos que están decidiendo cosas arriba, no acompañan a esas cuestiones, y siempre, se dejan demasiado de las bases, tal cual, totalmente, bueno, qué sé yo, por eso el padre Mujica, el padre Mujica fue asesinado, y todavía no sabemos quién lo mató, ahí hay duda, entonces ahí estamos, no sé, una crítica que hago, lo que pasa es que tampoco quiero, quiero caer en, en las discusiones que vos me estás diciendo que tengo, pero a veces, viste, soy feliz por lo menos de, igual, ahora te digo, ahora, mira, estoy, fuimos al Centro Cultural Colibrí, el otro día en La Plata, que cumplían años, o sea, estoy trabajando con gente, con gente, vos sabés, sí, no sé, nada, viste, también cambié, cambié de opinión, porque también sé cómo viene la cosa, tampoco vivo en la conspiranoia, ni nada, a mí me gusta hacer música, y si a alguien le sirve mi música, y es de cualquier palo, este, y le salvo, un segundo de su angustia, alguna cosa, es mi función, como, como, como me ha pasado con, con mucha gente, o sea, yo creo que en el arte, si hay genios, que no me, no, no quiero ponerme a la altura, de nadie, mucho menos, sigo trabajando, pero, pero no existiría, o sea, te pueden putear de derecho, de izquierda, pero los genios no tienen ideología, si no hubiera existido Dalí, no hubiera existido Picasso, no hubiera existido Borges, y Neruda, o sea, quién es no genio, por pensar distinto, pero bueno, esas cosas son la ampliación, que nos, y la unión de la grieta, que también los artistas tenemos que buscar, porque los artistas lo que queremos es concientizar a la gente, y a veces se pone violenta la cosa, y los argentinos no sabemos discutir, definitivamente, tiene que venir un tipo de afuera, como Messi, para unirnos, viste, para estar bien, y en cada segundo, viste, todo es un límite de algo, una frontera de algo, entonces, un poco cansado de eso estoy, igual estoy bastante contento en el sentido de que, de que haya objetivos, la gente ayer, por ejemplo, salió a la calle, yo estuve, un poco dando vuelta, y la veía bien, la gente, no estaban, mirateando, a ver si, si cheteaban algo, si, 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 realmente una, me encanta eso, que se, me gustaría que todo fuese así, pero bueno, hay que seguir trabajando, yo, con la banda vamos a seguir, ojalá, la vida me dé más años, para llegar a los 40 años de Caramelo, y ojalá volvamos a encontrar, y, y, te diré las mismas cosas que ahora, o, un poquito cambiarán, pero, creo que en definitiva, lo que tratamos de hacer, es pasarla bien, con, con la gente que nos, que nos sigue, que, que paga una entrada para vernos, y bueno, si aparte de eso, podemos concientizar, muy, muy, de un modo, lindo, mejor. Poniendo a la gente arriba, ¿no? Como lo hicieron tantas veces, y durante tantos años. Goyo Veldes, vos, Discurso Caramelo Santo, muchísimas gracias, por este contacto, con la agencia Paco Urondo. Bueno, gracias a vos, Mariano, este, a la agencia, que homenajea a un mendocino, mis, más, amores, mis más grandes amores, ahí para todos ustedes, gracias. Gracias a vos, hasta cualquier momento, hoy. Chao, compadre. Chao, hermano, chao.